Música Hola a todos chavales que tal como estáis Esta vez os traigo toda la información del nuevo DLC 1.19 en GTA V Online Y bueno yo os lo traigo solo en un vídeo ya que aquí se está haciendo mucho la del panel Cuando sale un DLC que sale aquí un arma y tal pues lo suben en un solo vídeo tal Y bueno yo os lo traigo todo en un solo vídeo Y bueno vamos con el tema del DLC Como sabéis ha salido antes en Playstation 4 y en Xbox One en la Next Gen Y luego unas horas después ha salido en la Old Gen Y bueno lo que trae este DLC A ver que trae, que trae Pues trae las camisetas y todo eso, la ropa navideña que estaba bloqueada Y bueno pues ya la han desbloqueado como sabéis hace un año estaba ahí, la sacaron y tal Y este año pues la han sacado y han sacado una cosita más así complementando Unas máscaras bastante chulas y divertidas Tres coches nuevos que bueno lo que no son nuevos son modificados y han sacado otros igual Así con pegatinas y tal y el masacro sobre todo me ha sorprendido el sonido que tiene ahí El masacro de carrera Que os traeré por cierto los vídeos aparte de tuneando los coches Ya que no me pueden tirar aquí 30 minutos Y que más ha sacado Armas de proximidad, la mina esta de proximidad que tu lo pones ahí clavado y cuando pasa alguien Explota ahí, tipo Claymore del Call of Duty Un misil guiado que me parece una chetada Porque fija todo, coches, helicópteros, de todo Y la última cosita si que han sacado Es tener una tercera casa Osea ya 36 coches podemos tener ya Menuda bestialidad Y todo eso gente Espero que remontéis el botón de like Suscribos si no lo estáis Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!